El rector de la Universidad de Cuenca, Fabián Carrasco, se pronunció sobre el tema que plantea el Consejo de Educación Superior, de eliminar la obligatoriedad de la tesis como requisito para obtener el título universitario. Así es, el objeto de la universidad es formar profesionales y mientras más eficientes seamos, en el menor tiempo posible y que estén bien formados, estamos cumpliendo con el objetivo de la universidad. Entonces, creo que si es que se elimina este tiempo, esta traba que ha habido, y que claro, quien se dedica a hacer una tesis a veces le toma mucho tiempo y se deja, es grave, es complicado, yo creo que es conveniente lo que se va a hacer para mejorar la función de la universidad misma, el objeto de la universidad, que es formar profesionales de la mejor calidad posible, humanamente formados y en el menor tiempo posible. Para Carrasco la tesis sería un requisito opcional para quienes van a desarrollar un trabajo investigativo. Debería haber varias opciones para que el estudiante pueda optar, pero no puede ser la tesis obligatoria, en eso sí estoy plenamente de acuerdo, que no puede ser la tesis en pregrado, cuando vamos a hablar de posgrado, allí sí, sobre todo en el doctorado, el doctorado gran parte del desarrollo es la tesis, en el posgrado lo que refleja gran parte del trabajo es el desarrollo de la tesis, de la investigación, porque se refiere que hay que hacer investigación, no necesariamente en el pregrado, donde estamos formando profesionales básicamente. El Consejo de Educación Superior lleva ya un año analizando el reglamento y se espera que en los próximos días ya se dé una resolución en el tema. Se espera que se aprueben los próximos días por parte del CES, es un reglamento que ha sido socializado, discutido muchísimo, hace pocos días la última reunión fue en la SPOL en Guayaquil, yo creo que lleva casi un año discutiendo este reglamento, yo creo que es hora que se expida. De todas formas hay muchas cosas que son paulatinas el ingreso, que no es automático, porque eso implica cambiar pensums de carreras, carga horaria de estudiantes, de profesores, etc., en dictado de clases y va a ser de manera transitoria, poco a poco, quienes empiecen, yo creo, en nuestra universidad desde el próximo año, en septiembre, tendrán que acogerse a este nuevo sistema, no así algunas otras cosas que se podrán aplicar ya de manera inmediata. Javier Torres, El Informativo.